Presuntamente las iniciales del expresidente Alan García figuran en la agenda telefónica del condenado empresario brasileño Marcelo Odebrecht. Y es que al costado de esas iniciales se habría escrito una referencia al proyecto hídrico Olmos y anotado el monto de un millón de dólares. Ante ello, el congresista Elías Rodríguez tuvo la siguiente acotación. Miren, yo tengo la firmeza, la confianza muy clara en que el presidente Alan García, conforme lo ha expresado cuando ha venido en su calidad de testigo por el caso de la línea del metro, y que fue convocado y vino desde España, también asistirá a cualquier diligencia que trate sobre cualquier investigación, que no tiene ningún compromiso, ninguna acción, ni nada que pueda vincular con respecto a estas situaciones que tienen que ver con la empresa Odebrecht. Yo pongo mis manos al fuego por el presidente Alan García, por el ingeniero José Murgia Zaniel. De otro lado, también señaló que de momento no le roba el sueño estar en la cabeza de la Secretaría General del Partido Aprista, sin embargo no descarta su postulación. Mira, te digo, yo no puedo renunciar a mi sueño de apoyar a mi partido. Primero hay un Congreso Nacional en julio, y yo creo que haciendo una buena tarea en la libertad, ustedes saben que la mayor cantidad de delegaturas a estos eventos lo lleva a la libertad. Entonces yo considero que seguramente en los próximos meses yo saldré al norte, porque es también tema del problema, y seguramente podré consolidar esta aspiración. No la descarto, está ahí. Pero en este preciso momento estoy estudiando, por ejemplo, para el lunes, cómo hacemos el mejor aporte a la creación de esta autoridad. Del mismo modo, trascendió que la presidenta de la Comisión, Lavallato, Rosa Bartra, adelantó que citará al exmandatario al Congreso para este 5 de mayo. Cabe mencionar que sobre el expresidente Alan García, pesa ya una investigación preliminar en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en el caso Odebrecht.